anteriormente en isekaiwa smartphone nuestro protagonista se había aventurado en una lucha contra unos golems de miltri para cumplir una de las misiones que estaban en el gremio de aventureros en verdad que la forma en la que luchó contra estos golems que vuelvo y repito eran de miltri el mineral más duro prácticamente que existe en este mundo eran virtualmente indestructibles y nuestro protagonista de una forma muy ingeniosa utilizó gay para poder lanzar a los golems desde el aire hasta la tierra como lo hizo fácil utilizó la nave de babylon para él dirigirse a lo más alto que pudiera llegar y poder visualizar un lugar de donde lo cual pudiera lanzar a los goles recordemos que él tiene que utilizar gay solamente en lugares que ha visto por consiguiente subió con la aeronave vio el cielo y regresó de una vez con gay a tierra y cuando vio los goles abrió gay en las piernas de esto para que estos se fueran a pique realmente que la habilidad de gay tiene una versatilidad de una gama de utilidad inmensa se puede utilizar de mucha forma y estamos viendo que nuestro protagonista siempre muy ingenioso todavía está utilizando una forma totalmente brutal me recuerda mucho también que existe estabilidad en otras series como one piece y en verdad que la gente piensa que es netamente para transporte pero realmente se puede utilizar muy bien para combate imagínate poder lanzar a cualquier enemigo desde una altura increíble es prácticamente algo mortal si el enemigo no tiene forma de detener su caída así que en verdad todavía totalmente ingeniosa su forma de destruir a estos golen virtualmente indestructibles por supuesto cuando ellos cayeron no se destruyeron completamente realmente simplemente fueron abollados porque miltri es un mineral que resiste mucho pero los debilita lo suficiente como para que él y su equipo de waifus pudieran destrozarlos completamente y sacar el núcleo que es la parte vital de un golen luego de esto lograron cumplir por supuesto con su visión y sorprendentemente nuestro protagonista que logró detenerlos sin necesidad de destruir completamente el miltri se quedó con una buena cantidad de este mineral y en que lo usarán pues es algo que vamos a ver espero en el capítulo del día de hoy que más mis amigos yo soy el gutenberg y bienvenidos otro día más a este su canal el día de hoy vamos a continuar evidentemente con la secuencia de esta novela ligera de isekaiwa smartphone espero estar disfrutando de este contenido y de ser así no olviden apoyarlo con un súper hiper mega genial like y si es primera vez que estás por acá no dejes de suscribirte activar las notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo como siempre un agradecimiento muy especial a las personas que a través de su membresías y donaciones apoyan el contenido un saludo muy especial a fernando a eduardo antonio rosado a daniel vascones alejandro zaragoza elsa gonzález cj vinche josé raúl pineda torres leonardo lópez manuel santana francesco 18 y lenny vilcas quienes son las últimas personas que han renovado membresía se me da mil gracias por ese increíble apoyo como siempre si ustedes quieren apoyar el contenido recuerden que no nada más a través de membresías pueden apoyarnos sino que también con sus super geniales like dejando un comentario en el vídeo y compartiéndolo con sus amigos en redes sociales nos ayuda inmensamente para que lleguemos a muchas más personas bueno mi querido cuto me ya sin nada más que decir vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy espero lo disfruten volumen 3 capítulo 3 la vida diaria en otro mundo parte 3 dos golems de misil perdónanos hubo un error en nuestra investigación la recepcionista del gremio inclinó la cabeza no hubo error en el hecho de que era una búsqueda de casa de golem pero dado que el objetivo era liberar las minas debería haber especificado que debíamos derrotar a dos golems en casos como este se te paga por ambos monstruos y para compensar el error de nuestra parte duplicamos la recompensa lo que significa que obtienes 10 monedas de platino los puntos en la tarjeta de tu gremio también se duplicaron por supuesto bueno eso está bien sin embargo supongo que es justo hacer esto ella colocó 10 monedas de platino en el mostrador y empujó el sello en nuestras tarjetas los puntos que acabas de recibir han elevado tu rango felicitaciones retiramos nuestras tarjetas yumina era azul mientras que el resto era rojo con esto ahora somos aventureros de primera clase o hay algo al lado del símbolo del asesino de dragones es cuadrado y parece mostrar una silueta que recuerda a la cabeza de un golem agrietado además para completar esta misión el gremio te presenta la prueba de que derrotaste a un golem el título de destructor de golems ya veo entonces es un nuevo título y el privilegio otorgado por el título de destructor de golems era de un 20 por ciento de descuento en todas las tiendas patrocinadas por el gremio pero el título de asesino de dragones ya nos daba un 30 por ciento de descuento por lo que no significó mucho una vez que dejamos el gremio lince y yumina fueron a la tienda de magia mientras que él se fue a entrenar con el general león hice que kohaku fuera con lince y yumina mientras que sangue y kokuyou se unieron a él se esa configuración me permitió mantenerme en contacto con ellas en caso de que algo sucediera una parte de mí esperaba que la telepatía entre mi llamada y yo dejara de trabajar a mayores distancias pero aparentemente no importaba sin embargo hay un problema con su uso como reemplazo de los teléfonos ya ello hicimos planes para ir a un herrero pensé en usar el misil para forjar una espada nueva para yae pero ningún herrero normal en el área podría trabajar con ketanes supongo que el único lugar para negocios relacionados con ketanes se hacen abrí portal y salía hacia oedo normalmente este hubiera sido el momento de ir a ver a los padres de yae y pedirle su mano pero como recién los conocí la última vez que los visité era un poco reacio a seguir adelante no era como si el matrimonio fuera a suceder pronto por lo que era mejor guardarlo para más adelante yae misma estuvo de acuerdo así que lo dejé así aparentemente había un muy buen herrero de ketane en el borde occidental de oedo frente al hogar de yae mientras los dos avanzábamos hacia allí no pude evitar fijarme en como yae me miraba de vez en cuando algo mal a n nada solo eso tou yadono y yo estamos ahora dispuestos a casarnos correcto g ese sí así es la forma en que dijo eso hizo que pareciera que nuestros padres nos prometieron el uno al otro pero el significado era el mismo honestamente me hizo sentir un poco tímido ese sí eso es así entonces ve bien mm podemos agarrarnos de la mano mientras caminamos podemos nosotros roja sus oídos ella pronunció esas palabras mientras miraba un poco hacia abajo qué demonios eso es muy lindo hay un solo hombre en el mundo que pueda decir que no a eso no digo y no soy diferente lentamente extendí mi mano derecha y la agarré de su izquierda a su mano era tan suave como lo era cuando usé rememorar ella me miró sonrió de una manera tan adorable y agarró mi mano con fuerza acciones como esa siempre hicieron que mi corazón se saltara un latido no tenía idea de que caminar de la mano con una chica que me gusta era tan genial pude entender totalmente porque las parejas de todos los mundos simplemente no podían dejar de coquetear que se sepa que no hay pecado en esto nos acercamos a la herrería en el extremo occidental de oedo terminamos nuestra corta cita y entramos a la muy bulliciosa tienda hola hay alguien aquí sí necesitas algo una mujer de poco más de 20 años salió a saludarnos su cabello negro estaba atado detrás de ella y llevaba un par de sandalias creo que es una empleada necesito a alguien para forjar una ketane es este lugar correcto una ketane si estás justo donde debes estar espera un momento esposo tienes un cliente llamó hacia la forja que estaba más adentro del edificio entonces ella es la señora un hombre de treinta y tantos años salió a vernos estaba vestido con ropa de trabajo de monje y con una toalla en la cabeza como un pañuelo tenía una barba varonil pero no hizo nada para restarle valor al hecho de que tenía una cara muy amable parece un hombre de montaña amistoso no es una buena comparación pero aún así una ketane e para cuál de ustedes a para ella me gustaría que se haga con este misil misil eso es muy elegante eres el hijo de un señor o algo así el herrero no pudo ocultar su sorpresa su esposa no era diferente en ese sentido no lo obtuvimos de un golem de misil que derrotamos decidí hacer un buen uso de ella y convertirla en un arma a ya veo para derrotar un golem de misil ustedes dos son más fuertes de lo que parecen no el herrero suspiró pero parecía decididamente impresionado luego pidió ver la ketane y la espada corta de yae después de tomarlo en la mano examinarlo y corregirlo mientras entre cerraba los ojos nos dio una cita se hará en una semana eso está bien para usted suena genial muchas gracias entonces cuánto será eso efectivo no es necesario y perdón está diciendo que es gratis cuando consideras el dicho no existe el almuerzo gratis me hace pensar que habrá una trampa algunas cosas suenan demasiado buenas para ser verdad y todas las rosas hermosas tienen espinas nada es más caro que algo que es gratis como solía decir mi abuela no necesito dinero pero podrías compartir algo de tu misil es en tiene y roquein pero el misil es casi imposible de obtener y traerlo del oeste cuesta un brazo y una pierna sabes y así es como es estoy de acuerdo con eso pero no tengo idea de cuanto vale así que no tengo ni idea de cuánto debería darte ya veo por ahora deja lo suficiente para que yo pueda hacer la ketane y la espada corta cuando termine pagarás con tanto misil como creas que merece el trabajo iremos con eso entonces que tenga un buen día ahora tendré que investigar el valor de mercado de misil antes de que termine la semana abrí mi almacén y saqué un trozo de misil del tamaño de una pelota de softball es suficiente si demasiado en realidad tomó el misil en la mano y lo sacudió arriba y abajo como para medir su peso nos vemos la próxima semana entonces muchas gracias por su pedido la esposa del herrero nos despidió mientras nos íbamos cuando llegamos a un lugar sin gente intenté abrir un portal pero ya me agarró del borde del abrigo y me miró vacilante que puede ser sólo nosotros un rato más verdad su rostro se puso rojo cuando su cabeza se inclinó maldición si no estuviéramos en la ciudad la abrazaría aquí y ahora tomé la mano de yae lo que la hizo soltar una tímida sonrisa y comencé a caminar por las calles de oedo con ella qué es eso señor lápiz preguntó acerca de la naturaleza de eso que yo había hecho mediante el uso de modelar en el objeto tres cuchillas formaron un ventilador de hélice contenido dentro de una jaula de protección el ventilador estaba unido a un poste que se conectaba a una base redonda era un elemento básico de la temporada de verano el gran ventilador eléctrico me decepcionó que no hubiera podido fabricar uno de plástico pero el misil hizo el trabajo lo suficientemente bien debido a lo ligero que era comience programa condición inicial se presiona un interruptor en el ventilador al presionar el interruptor gire el ventilador con la fuerza apropiada para el interruptor fin programa puse el interruptor débil en el ventilador y vino a la vida de manera constante el ventilador giró suavemente enviando aire frío por toda la habitación un dispositivo para controlar el viento verdad asombroso en contraste con el asombro del lápiz me sentí un poco decepcionado originalmente quería construir un automóvil pero ensamblar el motor resultó ser mucho más de lo que podía manejar tener un ejemplo del objeto que quería construir sentado frente a mí era una cosa pero no podía ni siquiera imaginar para que sirve la mitad de las partes sólo con fotografías y planos entendí los principios básicos por los que funcionaban los motores de los automóviles pero había demasiadas partes complicadas que simplemente no podía entender todo me hizo doler la cabeza ni siquiera era muy bueno con las máquinas en primer lugar siempre había sido más un tipo de ratón de biblioteca en realidad por eso me rendí bastante rápido cuando me di cuenta de que no tendría combustible incluso si de alguna manera crease un motor en funcionamiento mis pensamientos cambiaron brevemente a la construcción de una máquina de vapor pero esa era otra idea que eliminé rápidamente lo siguiente que me vino a la mente era un motor un motor no era tan complejo como el motor de un automóvil y sentí que probablemente podría construir uno en ese momento pensé probablemente sólo use programa para lograr exactamente el mismo efecto para probar la idea armé un ventilador eléctrico sin ninguna de las partes eléctricas luego puse un simple programa sobre él esa prueba actualmente estaba enfriando la sala con bastante éxito no pude evitar sentir que programa era demasiado efectivo cuando se trataba de esto era la ciencia completamente impotente ante el poder omnímodo de la magia esto no era algo que cualquiera pudiera ser pero era algo que cualquier persona con cualquier cantidad de magia podía usar no hubo problemas en ese sentido pero por alguna razón todo el asunto me había dejado sintiéndome decaído era cierto que incluso programa probablemente no era lo suficientemente fuerte como para convertir una gran caja sobre ruedas en un automóvil en funcionamiento no sólo al menos con los encantamientos correctos probablemente podría haberlo logrado sin embargo sería como un auto de juguete de gran tamaño sin ruido de motor sin vibración del motor sin contenido real alguno la idea agotó toda mi motivación razón por la cual me rendí después de construir un ventilador no eléctrico no era como si tuviéramos una necesidad desesperada de un auto de todos modos le di el ventilador a lápiz y le dije que lo usara como lo considerara conveniente al menos debería haber seguido funcionando siempre y cuando la gente le diera pequeñas cantidades de magia de vez en cuando levanté la vista hacia el techo y pensé al pasar sobre cómo un ventilador de techo podría ser una buena adición a la habitación nos vamos touya yumina se acercó a mí mientras salía al jardín desde la terraza ya era hora estábamos a punto de partir para reunirnos con el rey y la reina de belfast para poder decirles que tenía la intención de casarme con su hija técnicamente ya habíamos estado comprometidos todo este tiempo pero pensé que era mejor hacerle saber que ahora lo decía en serio pensar que yumina me conquistaría en menos de un año no pensé en retirarme tan rápido pero no me arrepiento mira sé que dije que en serio me voy a casar contigo y todo ahora pero van a obligarme a ser rey a este ritmo ese parece el resultado más probable sí sin embargo podría ser diferente si padre o el tío tienen un hijo qué pasa si se tomaba un marido no podrían hacerlo rey en mi lugar esa era la única otra cosa en la que podía pensar tomar el trono como rey después de casarse con sangre real parecía perfectamente razonable aunque en realidad me arrepentiría de sólo forzar toda esa responsabilidad sobre ellos en mi lugar esa ciertamente sería una opción si no fuera por un simple hecho qué es eso entonces bueno su también te ama después de todo diría que es más probable que se convierta en la quinta la quinta lo dijo tan casualmente que me hizo detenerme por un momento la quinta no eso no puede ser correcto no puede ser de lo que ella está hablando verdad bueno no parece que eso vaya a ser pronto en cualquier caso pero digamos tres o cuatro años después probablemente se acercará a ti por lo que deberías prepararte mientras puedas no creo que estás pensando demasiado sueno tiene hermanos verdad estoy seguro de que simplemente me ve como un hermano mayor o algo así parece que tendré que prepararme para mucho de esto también suspiró yumina aparentemente haciendo referencia a algún aspecto fundamental de mi personalidad que cuál es el problema aquí la única otra forma de encontrar a alguien más para tomar el trono sería si nosotros tú sabes tuviéramos un hijo juntos o algo yumina se apagó ella siguió mirándome lo que sólo la hizo sonrojar con mayor intensidad maldita sea ahora también me estás volviendo rojo brillante es porque comenzaste a hablar de que tendríamos hijos de repente n nos vamos ese sí vamos apenas manteniendo una conversación salimos al jardín y abrí portal para llevarnos al castillo ya veo bueno son maravillosas noticias me alegra saber que yumina ha conquistado tu corazón qué alegría realmente el rey de belfast se inclinó hacia adelante y me lanzó una sonrisa grande y feliz la reina yuel tomó las manos de su hija entre las suyas y le sonrió con dulzura te has portado bien yumina de ahora en adelante sólo tienes que preocuparte sobre la mejor manera de apoyar a touya como su esposa sí madre el rey se levantó de su silla y me dio una palmadita alegre en el hombro estaba realmente en la luna con esta noticia todo lo que necesito esperar ahora es el día en que puedo ver a mis nietos me imagino que será difícil satisfacer a cuatro esposas pero lo haz lo mejor que puedas me oyes hago lo mejor en que te das cuenta de lo que estás diciendo su majestad mira estoy diciendo que tengo la intención de casarme con ella no es que nos vayamos a casar de inmediato todo eso está en espera hasta que cumpla 18 años por lo menos incluso si la boda aún no ha terminado no es como que eso te impida hacerme unos nietos después de todo yumina ya comenzó su hrf el puño de yumina se estrelló magníficamente contra el plexo solar del rey haciéndolo doblegar definitivamente sólo usó aceleración contra él padre no mencionas casualmente cosas así yumina se tiño de un rojo brillante y exhalaba mucho caminando sus pies con el rostro pálido y retorciéndose de dolor estaba su majestad real el rey de belfast el hombre más importante del país cosechas lo que siembras incluso si ella es su propia hija eso era más o menos acoso sexual definitivamente no debería estar diciendo ese tipo de cosas en voz alta lo siento por mi esposo él está tan emocionado de escuchar las noticias ya ves la reina yuel se disculpó en el lugar de su marido no era malo estar emocionado sólo sentía que se estaba emocionando con todas las cosas equivocadas ahora realmente cómo debemos manejar esto ya hay muchos que saben de la situación pero aún puede ser un poco pronto para anunciar esto al público como antes que nada definitivamente serías blanco de los nobles que habían pensado casarse con la familia real en el otro extremo de la escala hay quienes intentarán ganar su favor temprano por razones políticas o similares además de eso están esos pocos obstinados que se opondrían firmemente a todo menos que mostraras logros adecuados en nombre del país nada de lo que ella dijo sonaba divertido en lo más mínimo todo sirvió para recordarme cómo casarse con una princesa era algo importante logros en nombre del país básicamente querrían que probara que sería un activo beneficioso para el país antes de que me aprueben mantengámonos al tanto de esto por un tiempo más anunciarlo demasiado pronto generaría muchos problemas no deseados por lo que sería mejor mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible y luego anunciar su compromiso justo antes de la boda en sí parece que tendré que hacer mi trabajo lo mejor también si quiero estar a la altura de todo esto me convertiré en un compañero digno para yo mina bueno amigos y con eso finalizamos el capítulo del día de hoy el rey en verdad bien merecido esa golpiza que le dio yo mina no se atreve a hablar de ese tipo de cosas tan delicadas para una dama ustedes qué piensan vamos a ver sus opiniones en la caja de comentarios antes de pedirnos un saludo a las últimas personas que se han suscrito al canal a sergio reyes brian bello carlos mendoza eduardo dagui ya hay sky anger destruye y david lee muchas gracias chicos por sus suscripciones y bienvenidos al canal y bienvenidos a la familia de los puto beta roseman bueno amigos ya sin nada más que decir nos vemos como siempre en el siguiente resumen recuerden que a través de la playlist pueden disfrutar del contenido hasta luego